¡Eh! ¡Le está pegando al oso! ¡Le está pegando al oso! ¡Eh! ¡Le pegó al oso! ¡Eh! ¡Es Iván! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ró, pará! ¡Mili! ¡Ró! ¡Ay, Suri! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Suri! ¡No, no, no! ¡Suri, sorry, sorry, sorry! ¡Perdóname! ¡Está bien, Río! ¡Suri! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Ahora está! ¡A mí también me pasa nada! ¡Me confundo de ser el nombre! ¡Se cambiaba el nombre! ¡Chicos, me equivoqué! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Mara bien! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡Me equivoqué, me equivoqué! ¡No, no! ¡Chicos, me equivoqué! ¡No, no, no! ¡Chicos, me equivoqué! ¡No, no, no, no! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Chicos, te lo voy a recabar a Don Paz! ¡De que deje de pegarle a nuestro oso! ¡Ponete normal, así yo puedo estar acá! ¡Perdón! ¿Le puedo pegarle? ¡Cambió el nombre! ¡Más vuelta! ¡Tratar de tranquilizar, claro! ¡Estaba mal! ¿Estaba triste? Sí ¿Qué le había pasado? No sé, estoy hablando ahí con él, ¿dónde estoy? Ahí estamos tratando ¡Mili, ya nos bola ponen! ¿A mí? Es que Mili no está con chat, Mili está ocupada... ¿Qué pusieron? ¡Ay, mirá! ¡El catering! ¿Dónde nos va a poner veneno? ¡Qué lindo! Bueno... Contar chistes... ¿Dónde estás? A ver, vamos a contar chistes... Ro... Hay que contar chistes... Zopi... Por ahora... Soy Zopi... ¡Ay, se metieron acá! ¡Mirá! ¿Se metieron a streamear? ¿Qué le pasa a mí? ¿Qué le pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Estoy incómoda... A mí estoy incómoda ahí... No le gusta... ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? ¿Qué decís? Decoración malazón... Que no le gusta mucho la estética de este sitio... Y ahora en el papel de las paredes... ¡Ah! Porque... Claro, por esto... No... No puse el revestimiento de las paredes agrícolas... No... Dice que no me gusta porque hay como muchos papeles tirados... No... Mirá, no te gusta esto... Porque no está pintado... Liliana está streameando en la casa de Zopili... ¡Ah! Liliana está por ahí... Re vacío ese Liliana... Es el living más triste del mundo... ¿Algo puede ponerlo más de afuera, Ro? Voy a poner uno para afuera... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Tiene que poner un revestimiento para afuera, Sofí... Vamos con esto... Casa de piedra... ¿Casa de piedra? ¿Te gusta? Sí... Ok... Creo que da re bien amiga, mira... Rochi... Rochu... ¿Por serio? Todos están preguntando aquí... Una amiga mía, chicos... Sorry, una amiga... Dove malros... Ja 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 ja... Ja 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 ja... Jo, jo, jo jo ja... Ah, no tenemos techo... No importa... Para que tomen sol... Ok... Para que puedan tomar sol... Ok... Listo... Mirá... Atuendos. Ah, ¿estás atuendo de fiesta? Sí. Comer agro. ¿Dónde está para comer? ¿Aberto atuendo de fiesta? Estoy re facha yo. Mirá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde mierda estás? Te perdiste por el vecindario. ¿Dónde estoy, amiga? Ah, estoy ahí. Miren mi atuendo de fiesta, gente. Oh, re linda. Yo le doy a ese sim, así con esa ropa. Pongo ahí ese cuaslar el chapuz también. Ah, mierda. Tratá de tranquilizar clans. Están todos re peleados, amigo. ¿Qué les pasa, boludo? Mirá, boluda. Alta, desquiciada. Esa roche. Amiga, perdón. ¿Vas a seguir enojada o qué? No estoy enojada con Sofía. ¿Qué le pasa, boludo? A Vivian de miedo. No te tenía que haber invitado. Mirá. Bueno, pará. Quejarse de problemas. No, pará, amiga. No puede ser, amiga. No puede ser. Disculparse. Me voy a disculpar yo. Ahí está. Listo. Alegra del día. Esta canción no me emociona. Sofía no parece estar... Debería decidir que le gusta. Debería decidir que le disgusta. Sí. Te pegué un bien. No, ahí está. Ahí está mucho mejor. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner... Cambiar emisora a... Hip Hop. ¿Qué ponen, Sofía? Porque no veo. Estoy tratando de que la fiesta sea un reverendo éxito. Y no lo es. Es la peor fiesta de tu vida. ¿Tú puedes decir algo? Sí. Era una nojura. ¿Qué pasa? Lo de equivocarme el nombre. Lo planeamos cuando bajaste. Mentira. Lo planeó todo el chat. ¿En serio? Es que lo digo porque no quiero que esté mal. Sí. No creo nada. No creo, ¿en serio? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Preguntales? ¿Es en serio? Es verdad. Sí, sí. Siento que vos le estás diciendo a la gente que día de eso para que... ¿No? ¿O qué? Lo planeamos cuando bajaste. Ellos tuvieron la idea de que te diga otro nombre. Ok, está bien. Ni en vez te diga otro nombre. Jamás me comprobó. Si te digo casi, me decís... A veces. Yo nunca te diría otro nombre. No me crees. Sí te creo. No me crees. Sí te creo. Mira esto. Está re impide esa negra a mí, ¿no? Sí te digo. ¡Ay! Se despertó. O le diste un saque de merca. Ah, está hablando sola. Ni le diste un saque de merca total. ¿Te creas? ¿En serio? Está grabado igual. Claro, está grabado. Si no me crees. Te creo. No, no, no. No necesito verlo porque te creo. Te creo. Tranquil. Mira vos como caminas. Ay, es off. Y bueno, ven.